Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estoy aquí fuera en mi terracita grabando con los castos detrás. Sabéis que Riviera Maya es un destino que en los últimos años se ha hecho súper famoso, tanto para los españoles como para gente de otros países. Así que como yo he estado, me parecía súper guay hacer un vídeo de las 5 cosas que tienes que saber antes de viajar a Riviera Maya. Sé que es un vídeo que a lo mejor a todo el mundo no le interesa, pero si tienes algún amigo que sabe que vaya a Riviera Maya, pues mándaselo. Hay dos formas principales de viajar a Riviera Maya. La primera, que yo creo que es la más común por todos los españoles, es cogerse un hotel de 5 estrellas con todo incluido y pegarse unas vacaciones de películas. Y la segunda es yéndote a hostales o a Airbnb más barato. Yo os voy a hablar sobre mi experiencia del hotel de 5 estrellas porque suelen ser todos los packs promocionales que salen desde España y porque realmente hay una diferencia. Ya que si tú coges los hostales y tal, como el hotel no te interesa mucho, estás haciendo tour todo el día. Pero si te vas a un hotel de 5 estrellas o de 4 estrellas, pero en plan un resort todo incluido, obviamente tiene sentido que disfrutes del hotel. Yo estuve en el Gran Paladio Uncantená. A mí me costó 500 euros 6 noches, es decir, como unos 80 euros la noche. Está todo incluido, todas las bebidas, toda la comida, todas las actividades. Entonces, claro, me merece la pena, ya que he pagado eso, disfrutar del hotel. Así que bueno, ahora os voy a enseñar cómo era el hotel. Bueno, anoche llegábamos por la noche, fue un caos encontrarme con mi familia. Había muchísima gente en el hotel, así que ahora os voy a grabar la habitación así, antes de que se llene de caos de mi maleta, la ropa y tal. Entramos aquí a la derecha el baño. Tiene secador, tiene, pues mirad, un montón de cositas que me encantan. Mirad esto que curioso, que es una cuerda que se saca, se conecta allí al fondo y es como un tendedor. Bueno, seguimos por aquí, tenemos las camitas. Bueno, está bastante bien. Todo eso no lo podemos tomar gratis. Mira qué preciosidad. Me acabo de encontrar una tortuguita que acaba de nacer. ¡Mestra tortuguita se va al mar ya! A la madre. Segunda cosa que tienes que saber, obviamente por mucho que estés en un hotel de lujo, tienes que conocer un poco de Riviera Maya y aquí entran los tours. Te van a intentar vender tours desde el aeropuerto, en el hotel, en todos sitios. Entonces yo os recomiendo que los saquen ya desde España. ¿Yo qué hice? Pues eso, me metí en TripAdvisor y me puse a mirar un montón de agencias. Y un amigo mío que había estado en Riviera Maya me recomendó una agencia que se llama Cancún de Luz, que está súper guay, a mí me encantó porque es una agencia más o menos pequeñita. Y entonces el trato es mucho más especializado. Yo contraté un tour privado porque como en mi familia viajamos 10 personas, nos daba suficiente para un tour privado que nos salió mucho más económico que si vamos en tours así súper grandes. ¿Beneficios de un tour privado? Que te puedes parar donde quieras. Miguel era nuestro guía y yo le decía a Miguel quiero visitar este cenote porque me encanta para hacer una foto y vamos al cenote. Es decir, que puedes entre comillas personalizar las paradas si obviamente estás cerca del recorrido, ¿no? Y eso es que está chulísimo. En Cancún de Luz también hacen tours en inglés y en español y otra cosa que me gustó es que las propias furgonetas donde viajábamos nos daban una nevera con hielo y podíamos sacar las bebidas del hotel para no tener que estar gastándote refrescos fuera. Tercera cosa importante a saber, el transporte. Cuando llegues al aeropuerto tendrás que coger un transporte que te lleve a tu hotel. Yo en el aeropuerto me encontré con dos opciones. Una era un taxi privado en plan como si fuera un Uber o un Capify así y valía 70 euros por persona, o sea muy caro. Y la otra opción era un autobús súper pequeñito que valía 20 euros el trayecto y pues tienes que esperar a que se llene de personas de turistas que también van a sus hoteles. La verdad es que no es tan caro teniendo en cuenta que del aeropuerto a la zona de los resorts suele haber una hora o una hora y media, así que 20 euros me parece normal. Y esos transportes son especiales del aeropuerto, pero luego están los transportes por si tú desde el hotel quieres irte a otro sitio. Por ejemplo, yo con mi familia un día decidimos irnos a Playa del Carmen y tú dices, Esther, ¿y cómo viajaste? Pues yo recomiendo que ahí no cojáis taxi porque son mucho más caros. En todas las entradas de los hoteles hay una parada de autobús, se llaman Combi, también es como si fuera un autobús pequeñito así súper cómodo y vale 40 pesos que son 2 euros el trayecto. Son súper seguros, son los que cogen los trabajadores del hotel para ir a sus casas, o sea, de verdad que es súper súper seguro y bastante barato. Estoy en Playa del Carmen, en la Quisina Avenida, la verdad es que en Playa del Carmen lo que hemos visto es todo, todo, todo souvenir, es una tienda trascienda de la tienda, entonces está guay para venir a comprar, pero la verdad es que están bastante caros los souvenir, por ejemplo, en el hotel hay puestos y los puestos del hotel son más baratos, porque estas zonas, como es la zona turística a tope, pues obviamente los precios están un poco más elevados. Pero bueno, la verdad es que es bonito porque hay mucho ambiente y no sé, la verdad es que está guay. Cuarta cosa, los lugares para mí más básicos, o sea, no te puedes ir de la Ribera Maya sin ver estos lugares. El estado de Yucatán de México tiene muchísimas cosas por ver, pero sí o sí los lugares más básicos son 2. El primero sería el tour de nadar con tortugas, cenotes y tulum. En serio, a los cenotes tenéis que ir, yo os recomiendo que vayáis a unos cenotes que no sean muy conocidos, por ejemplo, Miguel, nuestro guía, nos llevó a los cenotes casa tortuga, que son 4 cenotes, no había tanta gente y los disfrutas un montón, que si vas a los más famosos, que aparte de que son mucho más caros, pues están llenos de gente. Ya estamos aquí en el lobby del hotel, que ha entrado en la furgoneta y nos vamos a ir todos juntos ahí dentro, rumbo a Akumal, que es la playa donde están las tortugas. Ya hemos llegado a la playa de Akumal y lo que pasa es que esta playa, como pertenece a un hotel, la han privatizado, entonces tú para entrar tienes que pagar 5 euros y si vas a nadar con tortugas, 600 pesos, que son como 25 euros. Pues ahora nos vamos a meter, nos dan en trajes el plan el chaleco salvavidas, las gafas de enor, que realmente te dan todo el equipo. Bueno, pues ya hemos salido de nadar y ya nos hemos duchado todo, que aquí hay duches, cambiadores y tal. La apariencia es impresionante, hemos visto dos tortugas, hemos visto un arrecife de coral, un pez globo, un veamuja, erizo. Ha sido un poco agotador una hora entera nadando ahí a full, pero la verdad es que merece la pena. Así que ahora Miguel, nuestro guía, nos vuelve a recoger y nos vamos camino a Tulum, a ver las ruinas. Bueno, está súper interesante todo lo que nos explicaba a nivel de astrología, de cómo se alinean todos estos templos. Está todo súper pensado, todo súper alineado, como hay una barrera de coral en el mar y solo una pequeña parte no hay coral. Entonces, en ese punto, si tú miras aquí al templo, se alinea el sol. Bueno, unas paranoias, unas cosas súper interesantes, la verdad. A mí esas cosas sabéis que me encantan. Hemos estado haciendo estos otros países, eran súper divertidas y súper guay. Y ahora nos vamos a los cenotes, que es agua fría y menos mal, porque nos vamos a refrescar que nos vamos a quedar todos nuevos. Bueno, ya estamos aquí en el hotel, son las 4 y media o así. Y no he podido grabar nada en los cenotes porque a mi tía se la ha apagado la GoPro drama. Y pues no he podido grabar nada. Lo único que tengo es un vídeo yo saltando y luego con mi novio, que me ha hecho unas fotos bastante guays. Os voy a poner por aquí algún ejemplo. Y el segundo lugar imprescindible, obviamente, es Chichen Itza. En Chichen Itza, mi recomendación especial es que sí o sí, sí o sí tenéis que ir con un guía. En serio, si no os explican la historia de Chichen Itza, no vayáis. Porque es que lo más interesante es conocer el edificio. No es ir y hacerte la típica foto de postureo, sino conocer qué es lo que estás viendo. Porque en serio que os vais a quedar flipando con la historia. Buenos días. Apreciad, por favor, mi cara de sueño. Y es que son las 6 y media de la mañana. Súper temprano. Y es que nos vamos a Chichen Itza. Y obviamente Chichen Itza es un poco más lejos. Entonces la gracia llega temprano para que no haya mucha gente, para que no haya mucho calor. Aquí se proyecta esa sombra y tenemos una señal. Entonces quiere decir que el edificio está perfectamente alineado. Ya estoy aquí en Chichen Itza. La verdad es que la explicación del guía es espectacular. Porque es que este sitio, si no lo veis con una explicación, no es igual de impresionante. Porque el propio edificio es como un calendario que te indica los días, los meses, todos los rituales que hacían. De hecho hay un truco muy guay que si te pones en una punta del edificio y das una palmada, arriba del todo, se escucha el sonido de un pájaro que ellos, ese sonido lo identificaban como que venía la lluvia. Entonces ya podían ponerse a sembrar. O sea, ya os digo, hay un montón de información. Súper, súper, súper guay. La verdad me está encantando. Bueno, ya veis que a pesar de que hay muchos grupos de turistas, se pueden conseguir bastantes fotos tú solo. Porque el sitio es tan grande que sí o sí siempre encuentras la manera de que no se vean los turistas. O sea, y eso es algo que me ha llamado la atención porque normalmente en los sitios así las maravillas del mundo están tan saturadas de turistas que es muy complicado tener una foto tú sola. Pues Chichen Itza para nada. Es bastante fácil. De hecho, mirad, estoy grabando, se ve la pirámide entera y no se ve nadie. Eso sí, hace mucho calor. Llevaros sombreros, sombrilla, protección solar porque es que os achicharáis real. Que el sol aquí es muy fuerte y la verdad es que hace bastante calor. Aquí tengo a mi novio grabándome y el pobre se está achicharrando, pobrecillo. Así que dadle un like por él que está sufriendo por nosotros. Mirad, ahí está la famosa pirámide de Chichen Itza y todo esto son puestos de souvenir que es algo que yo nunca había visto y es bastante curioso. Y de hecho están bastante bien de precio. Hombre, hay que regatear un poquillo, pero bueno, es algo curioso. Y un consejo es que si de casualidad no sois estudiantes mexicanos como yo que estoy estudiando aquí en Chichen Itza y en Tulum no se paga nada. De todas maneras, si sois españoles, llevad el carnet de estudiantes de vuestra universidad porque hay veces que lo aceptan y os va a salir gratis. El quinto consejo. Aquí en Riviera Maya hay varios parques temáticos que son muy famosos. Entre ellos está Escaret, Chelja, Explore, Sens o algo así. O sea, hay muchos. Pero los más famosos son Escaret y Chelja. Estos parques, pues normalmente casi todos los turistas que venimos a Riviera Maya vamos a uno de ellos y hay que elegir entre uno de los dos. Bueno, obviamente, si sois ricos podéis ir a los dos perfectamente porque son bastante caros. Os voy a explicar las diferencias. En Escaret hay muchísimas actividades y además tienen un show súper famoso donde te explican toda la historia de México que es bastante conocido. Y en Chelja no hay tantas actividades pero las actividades son como más acuáticas. Entonces yo decidí ir a Chelja porque prefería estar como rollo aventura acuática que lo otro que era como más rollo museo. ¿Qué pasa? Que a mí me decepcionó. La entrada me costó 86 euros con descuentos de estudiantes mexicanas. Si no lleváis descuentos son como ciento y pico. Y a mí me decepcionó bastante porque os explico. Aparte de que todas las actividades guay como buceo, encuentro con mantarraya, nadar con delfines, hay que pagar. Y son carísimas. O sea, es que si la entrada vale 100 euros estas actividades, dale otro 100 o otro 150 euros. Y es como si no eres rico realmente no te puedes pagar todas las actividades. Aparte de eso, lo que no me gustó tanto es que, como os digo, yo que venía de un hotel todo incluido, entras a un sitio donde sí todo es incluido también, la comida, las bebidas. Pero como que no te resulta tan guay que si tú vives en Riviera Maya. Porque me refiero, si tú vives en Riviera Maya y decides irte un día a Chelja, pues como guau, que chulo, todo incluido y lo disfrutas más. Pero cuando vienes de tu hotel, que es prácticamente así, tú dices me he gastado 100 euros para ir a otro sitio que es bastante parecido a mi hotel. Y que encima todas las actividades guay que te venden en los spots publicitarios hay que pagar y son carísimas. Entonces a mí personalmente me decepciono. Yo si pudiera repetir iría a Scarlet porque al menos en Scarlet tienes el super show que eso ya te merece un poco más la pena. Así que bueno, esos son todos mis consejos, espero que os haya gustado. Si tenéis duda, alguien que vaya a viajar a Riviera Maya, me podéis escribir a través de mis redes sociales que yo os contestaré. Encantada. Y os dejo en la caja de descripción todos los enlaces y toda la información que he ido contando por aquí. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene con un vídeo nuevo. Y os mando un beso muy grande. Adiós. ¡Suscríbete al canal!